El concepto de Daniel que marca siempre como gestión de municipio es que sea más ordenada y más moderna. Desde el punto de vista del Consejo Liberante, si me toca encabezarlo, presidirlo, o sea, la idea es tratar de hacer un consejo, como hablamos ya con Daniel y con los otros participantes de la lista, que no quede solamente acotado a hacer sesiones en la calle Yrigoyen, sino que salga a los barrios, un poco que el consejo tenga más contacto con la gente, creemos que si bien cumple las funciones de mínima, nosotros necesitamos tomar más contacto con la gente, por eso el proyecto este del Consejo en tu Barrio no va a quedar solamente en un título, sino que tenemos lugares físicos, las municipalidades tienen centros de salud, tienen lugares donde nosotros podemos ir simplemente con un micrófono y los concejales a sesionar y dar la posibilidad a los vecinos que una vez por mes tomen contacto con los funcionarios que son los encargados de hacer las leyes y no solamente tengan que ir a contactarse con el Poder Ejecutivo, o sea que la parte del Consejo Deliberante va a tener obviamente su tarea como está teniendo ahora, pero la idea principal que tenemos como gobierno es que tomen más contacto con la gente para de esa forma las ordenanzas que se apliquen, lo que tenga que hacerse, tenga mucho más contacto con la realidad, porque creemos que ahora están muy encerrados en el edificio municipal. Por último, se van a tratar de conformar consejos barriales, puede haber, porque está esto escrito, pero parecería que nunca se logra, inclusive en estos últimos años se intentó formar los consejos barriales que son tan útiles en algunas comunidades para que esa gente realmente sea la que esté en un vínculo directo, más allá de que el consejo vaya al barrio, que los barrios vengan al consejo también en las oficinas, semanalmente, ¿va a haber alguna intención de esta? Mira, la intención primera es, como te digo, que el consejo salga a los barrios. Eso de formar consejos barriales ya inclusive está aprobado, se puede hacer. Lo que nosotros tenemos que ir en primera instancia es bajar nosotros a los barrios y no solamente formar comisiones o consejos para que después queden desactivadas y desatendidas. La obligación nuestra como empleados municipales, porque para eso nos pagan, nos pagarían, es bajar nosotros a los barrios. El tema de los consejos se va a hacer obviamente, pero la idea no es crear una comisión para después desatenderla. Básicamente la responsabilidad la vamos a tener nosotros y no vamos a crear un consejo para desactivar una situación activa que es justamente los reclamos de los vecinos.